Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de TUTRONICS haciendo la tecnología más fácil en esta ocasión quiero enseñarles un pequeño truco como ustedes se podrán dar cuenta mi pantalla está girada de forma boca abajo y bueno este problema se presenta especialmente en las personas que escriben mucho en los teclados o incluso también por algún error de dedo no nos espanten no es nada complicado les voy a enseñar la solución para ello hay que ubicarnos en nuestro teclado ya sea del laptop o de escritorio y vamos a ubicar las teclas de CTRL y ALT como la pantalla está boca abajo lo que queremos es regresar la boca arriba entonces presionamos la tecla o bueno las teclas CTRL y ALT y la flecha hacia arriba como podemos ver la pantalla ya regresó a su estado original que pasaría ahora si está girada hacia la derecha vamos a hacer la prueba aquí lo recomendable es solamente presionar las teclas de CTRL y ALT y flecha hacia arriba ya que si presionamos la tecla CTRL y ALT y la flecha contraria que en este caso sería la derecha lo que haría sería dirigirlo hacia la derecha no lo reincorpora a su estado original entonces siempre que tengan este problema ya sea que la pantalla esté girada a la izquierda o a la derecha hay que usar siempre CTRL ALT y flecha hacia arriba como pueden ver bueno amigos este es un pequeño truco que yo les quería mostrar espero que les haya sido útil y bueno si quieren también esto aplica para hacer bromas si le quieren hacer una broma a algún familiar algún amigo pues también aplica bien amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que se hayan entretenido un poco y no olviden suscribirse gracias por ver el video gracias 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 gracias